Escuchas The Morning Beat de 100.1 Bienvenidos al Coffee Break Hoy, Zenny se ha quedado encerrada en el baño No sé haciendo qué Qué mala se oye Y por eso vine yo a sustituirla Me encanta porque vamos a contar historias terroríficas Y yo soy experta en historias terroríficas Ay, señores Se me acabó todo el... Tenemos la luz apagada aquí en cabina Lo grande es que yo soy Catwoman y soy la Catwoman La Catwoman más pendeja del universo Porque Zenny con esa voz Un blackout Estamos creando el ambiente Estamos creando el ambiente aquí Señores, Coffee Break Time Llamen al 809-289-0100 Vamos a hablar de Spookies Spookies A empresa está como empezando a sudar frío Porque él tiene parecido una historia Que él no se atreve... No sabe si la va a contar Ah, no, yo la... Es que... Bueno, yo la puedo contar Pero la cuento Le doy para allá de una vez Oh, Dios Arranco, arranco Bueno, esto pasó en un campamento En un campamento, en un colegio Nuevo México ¿Qué te pasó a ti? ¿En México? No, le pasó, o sea, le pasó a mi roommate Ok ¿En México? Nuevo México Nuevo México En la oscuridad y durmiendo Yo también, o sea, usted lo sabe Pero él tiene un perrito Y yo me recuerdo que él bajaba la mano Para que el perrito le lambiera la mano Cuando él estaba asustado Porque él quería sentir su perrito Oh, Dios Y yo, yo me fui O sea, yo me enteré después que regresé Yo me fui para Thanksgiving Para que iba a la República Dominicana Y él se quedó allá A dormir allá Y él, según entiendo Él empezó Él una noche Él empezó a sentir como Como un Como drip Como un Ahí Ok En la En el baño Y él se asustó Pero eso tiene que ser una gotera Una cosa Él baja la mano Y el perrito le lambe la mano Y bueno, está todo bien Porque el perrito hubiera reaccionado, ¿no? Y de repente Luego empieza a oír el drip El drip, 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 drip O sea, la gotera, la gotera, la gotera Más rápido Y él se asusta y baja la mano Y el perrito le lambe la mano Ay, Dios Ay, Dios El perrito no peor Eventualmente Él sigue oyendo todo el drip Y él va al baño Y él oye el drip en la ducha Y cuando él abre la cortina Él ve el perrito Taladrado a la pared ¿Qué? Y dice una nota que dice Los humanos lamben igual que perros Eso pasó así No Relato Tigre estaba abajo de su cama Lambiéndole la manita Oh, Dios O sea Tengo una O sea De miedo Oh, wow Ok Eso pasó así Para quien quiera hacer una película de terror Esto sería una escena O sea, que yo no he visto Y que sería De súper, súper fuerte No mentira A mí me cambiaron el roommate Oh, Dios Ay, Dios Qué miedo Si ustedes tienen una historia similar O más terrorífica de ahí No sé Llamen al 809-289-0100 O algo que le haya pasado a un amigo o una amiga Porque en mi caso es a mi amigo Y gracias a Dios nos ha pasado Ok, yo tengo otra historia Pero vamos a tomar una llamadita Ok, ok Ay, Dios Tranquila Tranquila Tú no eres la única Aquí va a ti chica Que no sirve para nada Te cambiaste de animal Cuéntanos tú Historia terrorífica Bueno, eso no me pasó a mí Más bien le pasó a una de mis mejores amigas Ella vivía sola Entonces donde ella se mudó Era muy reciente Y el apartamento duró mucho tiempo Para alquilarse La situación que una de las noches Que ella duró Bueno, ella duró ni siquiera dos meses Bueno, cuando una de las primeras noches Ella siente que en la habitación O sea, ella no se sentía como que estaba sola Como que había alguien en la habitación La presencia Más o menos Entonces Una vez Ella un día me contó Que en la noche Ella se levantó Y ella vio como una presencia Como de una niña con dos colitas Ay, Dios mío ¿Cómo es la película The Shining? ¿Cómo fue? No, nada Sigue No, ella vio una presencia Como de una niña Como de dos colitas Mi hermana incluso Tuvo que dormir con ella una vez Porque ella dice No, mira Yo estoy viendo una niña De dos Como más o menos Como de cinco años Con dos colitas Aquí en la habitación Y yo duermo solo O sea, tú puedes acompañarme Para ver si es que yo soy algo O sea, es algo imaginativo Exacto Mi hermana también la vio Mi amiga nama duró como dos meses Viviendo ella Porque tuvo que mudarse de una vez Y le dijeron Que en realidad en esa casa Había una niña rondando Ay, Dios mío Bueno, gracias por asustarnos Más de lo que ya estábamos Sí Yo voy a dormir con la luz Se prendía Pero de seguro Esta noche De verdad Señor youtuber Ahí vamos a la foto Otra llamadita Vamos a ver Dios mío Qué miedo Halloween empezó temprano 8 de la mañana Sí Hello Hello Hola ¿Quién hablamos? Con Amaury Amaury Cuéntanos Bien, por fin Dos años llamando ¿Dos años? No, no O fue antes del tiempo de nosotros Amaury Cuéntanos tu historia terrorífica Ay, Dios Yo nunca he creído en nada de eso Pero una de las que me pasó fue Yo tenía creo que como 12 años, 11 años Ajá Entonces yo dormía En ese momento yo estaba en la casa de mis abuelos Sí Y yo tenía unos tres perros Y yo durmiendo Estaba durmiendo con ellos Y me levanto a eso de las 2 de la mañana Como tú no abres los ojos a veces Por abril Sí, por abril Sin querer, ups Entonces yo miro Como alante de la cama Ajá Y yo veo mi perro Que está caminando Adentro de Pero es un perro grande Que estaba en el patio Se supone que estuve en el patio Y no puedo entrar para acá Ajá Estoy muerto Y él está caminando Alante de mí En el Alante de la cama Ajá Y él me mira Y yo asustado Un carajito de 11 años Sí Digo, yo me hubiera asustado igualito Ahora mismo, total Ajá Exacto Claro Entonces mi perro me mira Y él como que se mete abajo de la cama Y empieza como a arañar la cama por abajo Ay Dios mío Y yo O sea, yo estoy friqueado Y lo que hago es que me meto abajo de la sábana Porque es como diablo Entró este perro Ay Dios mío Entonces yo como que Me quedo abajo de la sábana Normal Mi abuela y mi abuela se levantan Y al otro día cuando yo me levanto Que voy a ver el perro Porque veo que estaba metido abajo de la cama No estaba abajo de la cama Y cuando voy al patio Mi perro está muerto ¿Qué? Ay Dios mío ¿Qué? Sí, estaba muerto Tanto sangre y cosas Entonces yo no sé Si fue que yo me lo soñé O fue que Él fue como a despedirte Yo no sé que fue lo que hizo Pero él estaba muerto Al otro día Ay Dios mío Qué muerte Oh Dios Qué horrible Bueno, nos sentimos mucho Aparte que nos juntamos Qué pena Wow, wow Qué miedo Última llamada Sí, última Vamos a ver Hola ¿Con quién hablas? Buen día Buenos días O buenas noches Porque hoy es de noche José Ernesto por aquí José Ernesto Cuéntanos tu historia No, no, no Yo no voy a contar historias Ustedes han pasado Es historia en esta hora Ay, ay, ay Ustedes han pasado Sí, estoy de acuerdo No estamos bien No estamos bien O sea, tú llamaste Para echarnos un moche Pues Ey, sorry Llamó literalmente Echarnos un moche Compórtense Bueno, pues Lo siento Tengo otra historia para ti Exacto Señora, a mi papá Bueno, a mi familia le pasó Mi mamá y yo fuimos para Cuba Uno de esos viajes Para visitar a la familia Y mi papá se quedó solo en casa Y una noche Él me dice que él sintió Como algo extraño Y cuando fue O sea, como eso Una presencia o algo Cuando él se fue a dormir Me acordé porque Lo del perro Que él sintió como que estaba arañando Debajo de la cama Él sintió Como si fuera Como si de repente la cama fuera De estas viejas Que tienen como Muchos alambritos abajo Y que alguien estaba haciendo Con las uñas Como Abajo de él Y él se friqueó muchísimo Y luego Para rematar Cuando mi mamá y yo Llegamos De viaje Entramos las dos A la casa Justo en la casa De enfrente Hay una vecina Que siempre vivía Bridgeham Y ella después Le dice a mi mamá Que wow Vinieron con su madre O sea, con mi abuela Vinieron con mi abuela Que bueno Que la trajeron Y mi mamá Como así dice La señora que entró Con ustedes a la casa La señora mayor Supuestamente entró Con nosotras a la casa No había nada Señora Cuando esta doña No dijo eso De verdad Y más la historia Que me contó mi papá O sea, fue como que Esto no es para mí Esto no es para mí Un ataque Un ataque Esto no es para mí Esto no es para mí En fin Hasta aquí Ey, mira That's horrifying Tú te imaginas Porque ese es el punto Es que es un tercero No fue tú Que lo contaste a alguien No fue de que Mira la doña Que entró con usted No, y lo dijo Como muy inocente Claro, porque ya había una doña Entonces no lo vio No lo vio fantasmal No lo vio fantasmal Lo peor de todo Es que cierran la puerta Y eso se queda contigo Está adentro Ah, en tu casa Ay, Dios mío En verdad no tengo Muy buenos recuerdos De esa casa Fue una de las peores etapas De nuestra vida Vivir en esa casa Yo no estoy segura Si me gusta mucho Halloween Ya Por suerte ya no estamos ahí Yo estaba muy emocionada Ok, vámonos mejor Con musiquita Ponos algo como animadito Por favor Por favor Ya terminamos este Coffee Break de Halloween Y cuando regresemos Seguimos con más Halloween Porque tiene el día mundial ¡No! ¡No! Lo dice muy fácil El día mundial de Halloween De Halloween No se muevan señores Halloween 100.1 Halloween 100.1